Mi nombre es Tani Marcela, tengo 11 años y me gustó mucho trabajar con Tela porque me tranquiliza demasiado. La vereda que yo vivo es muy amiga. Es demasiado amiga, conden demasiado a mi mamá. Mi mamá tiene que amarlo porque le adhesa la planta y ella sabe que es demasiado maravillosa. Le gusta porque cuando tiene una planta dañada con hongo, ella la ayuda con cualquier químico o con cualquier material o la ayuda a foal y así. Y la maravilla es demasiado rica, hay dulce, morada, amarilla y a veces se mantiene ahí. El frío es grande, a veces cuando se va secando es un poquito más listo, a veces jueves, se pone hondo. Lo que más me gusta es para las aguas. Hay un árbol grande que podemos poner una masquilla y allá podemos hacer un fogón y hacemos nuestra muerte y comer. Hola, soy Juliana, tengo 8 años. Yo siento cuando bailo a emoción, como amigo y también aprendo a hacer cosas como danzas, algo así. Y acá les represento como el dibujo. Hola, soy Juliana, tengo 7 años. Esta es mi amiguita mega, ella tiene 6 años y nosotras somos unas amigas. Nos conocemos en el colegio, en el colegio, que se llama Yosetano Laura Portoya, pero yo ya no estudio con ella porque yo cuando estuve en la edad, pero ella está todavía ahí. Nos fuimos haciendo amigas, somos un grupo muy especial y cuando me metí aquí yo sentía mucha pena, pero unas amiguitas me ayudaron a dejar esa pena. Ella me entregó, yo fui reconocida, ella me dijo, ¿qué hay que hacer? Fuimos bailando, nos llevamos a un mar, aquí hacemos muchos bailes, la tumba, 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 la tumba. Y hacemos muchas cosas y en el espacio. Me llamo Valeria Alejandra Moreno Pérez, tengo 10 años y yo cuando tenía 5 años tuve una primita que era mayor que yo. A ella le gustaba también la cultura y ella me enseñó otras velas, jugar por jugar, viejos plastilinas, ella hizo que a mí me gustara mucho la cultura. Con cuidado, con cuidado. Ay, qué lindo. Profe, mira. Hay que desapelo a ver. Profe, mira. Ay, qué lindo. Lean a ver qué dice, miren los dibujos. Las niñas de Megardanz. Queremos mandarle un saludo. A los niños de Ana de Coclí. El Carmen de Lebranz. Cada cuarenta. ¡Sí! ¡Les mandamos una restaurante a ver el color!